Y para seguir festejando, a continuación unos jóvenes dominicanos que dicen inspirarse en las canciones de José José, que saben de quién se trata Interpretando lágrimas con ustedes, los reyes de la bachata, Aventura Yo siempre miro y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas No quisiera ya nunca Volver en lugar Sus lágrimas Lágrimas Lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz Lenguaje mudo de tu pena Yo te consuelo Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Y no quisiera ya nunca Lenguaje mudo de tu pena Lenguaje mudo de tu alma La palabra fiel de tu alma Amarguras Lágrimas La verdad final que tú no ocultas Lágrimas Lenguaje mudo de tuąs Lenguaje mudo de tu alma